Más en el futuro Bueno Ah, que era Mongrat, vale Voy a por los matchs de este Ah, que era Mongrat ¿Qué hago yo aquí? Pues caigo yo en la front-line esto de aquí y luego A ver si ves una R Tú, que se están flipando, que se creen que les tenemos miedo de vaina Tú, se lo están tomando en serio No, acaban de reanimar Nos vienen, eh, nos vienen En serio vienen Tú, y si frenamos, les plantamos caras, les parmeamos, que nos den su puto material y seguimos A ver Si saliese así como lo has comentado, sí Pero es que tenemos otro spot justo aquí delante y me ha visto, además Tú, que eso What the fuck, tío Eh, vaina A esos hay que pelearles Minus, en el 4 verde Vaino, vaino, vaino No hay que pelear a nadie Pero es que están viniendo, que al final nos van a pillar Y nos van a pillar sin más por escaparlos durante 5 días Que no nos vienen, cheating Uuuu, biii Vale, uno aquí a un metro De calle, tío Están viniendo, subiendo Para la ciudad, para la ciudad, para la ciudad Para la ciudad, para la ciudad, para la ciudad Blanco, blanco el de la calle El hijo puta de la calle, blanco No, no, para la playa Para la playa, para la playa Esos son otros, no? Para la playa Que asco Que asco, que asco Por la derecha, por la izquierda Que asco Que asco Hay que esconderse Que es verdad Llegamos para la playa y ya está No hay más Hay que llegar al late, es lo más importante Pero que el mapa está limitado Que ahora hay un momento que no nos vamos a escaparse Que te calles, tío Hemos tenido el puto borde de mapa, men Puta locura picando castillo de arena, tío No puedo jugar Con lo que yo era Debajo de un puente picando castillos de arena, tío Debajo de un puente picando castillos de arena, tío Debajo de un puente picando castillos de arena, tío Si Pero hay que acelerar No sabemos dónde están Son todos aquí enfrente De hecho es que tienen un cohete, mueren, no todos Cuidado Estoy en un torneo, no puedo asomar Me estás despistando, estoy perdiendo por tu culpa millones de euros ahora mismo Ya perdidos todos, gracias ¿Qué hace que no están toda la altura? Nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no No, no, no No, no, no Uno muy alto, uno muy alto What? Que te lo julo que van súper confiados Mentira ¿Dónde estáis? Contadla, contadla aquí No te vio por el barrio, ¿dónde está? El que nos pique el fútbol, salimos Está en focus conmigo, está en focus conmigo No, claro, no te jode Mientras está en focus conmigo, vosotros lo se desventáis No, no Uno blanco, dos blancos Nice Le cojo la altura al niño rata Le cojo la altura al niño rata Se la cojo, se la cojo No se la cojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy muy lado, estoy muy lado Tira, 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 tira Tira Uno muy loco Tira, tira, tira Ah, que era mongras Voy a por los matchs de este Ah, que era mongras, perfecto No, estoy sin match, estoy sin match Venga por mí Baja, baja, baja Muerto Madre mía, que están aquí Sí, sí, arriba Sí, sí, arriba Cuidado que no se caen de ningún lado Están capaces de estar mirando Blanco, blanco Estamos en zona, estamos en zona Hacemos para arriba dos de metal Sí, sí, una de metal Una de metal para aquí No, pues que haga una cada uno Vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo aguanto aquí, ¿vale, chicos? No estás gueteando extra info Eh, eh, he hecho otro cubo aquí He hecho otro cubo aquí, he hecho otro cubo aquí de metal, eh Y lo apoya, y lo apoya, te lo juro Lo suelen no pensar en el mismo Y ese es más que los pvp, eh, tí Están locos, sinceramente Mira, de la izquierda, Vayne De la izquierda, de la izquierda Al lado del pvp ¿Los ves por allá? Detrás de la casa No, con esta niebla no veo ninguno Por ahí, por ahí, detrás de la casa Mira mi primo, ahora Peña abajo, quiere romper, ¿qué hace? Qué chulo ahí Quiere tirarlo todo, pobre chaval No da nada No, pero más o menos que una Si nos meten aquí estos en capa de atrás ¿Qué coño? De... ciento a cien murió donde he disparado Ahí, 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 ahí arriba, ahí arriba Dale, dale, dale 20 blancos, eh ¡Ojo! 20, 20 blancos, 20 22 Que lo han tirao, amigo Cuidado 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 Izquierda, no de izquierda Está teniendo tu rey de metal Cuidado ¿Cuánto hay yo que a la baleta de re lleváis? 75 56 Ya, ójo, aquí pásame ahí tanto Un saludo Chil, 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 chil Cierto se lleva de bala en bala este parece que acá solo el de 70 el de ator de metal no, no no, 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 tiene unas 4 los vi ratar a todos todos ahí van blancos blanco, blanco, un tiro no me lo creo es que no veo nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me seguís ya, literal, no gastamos material para poder seguirme, ¿me seguís? ¿Pero qué quieres hacer? Seguirme, seguirme. Vale, cuidado, cuidado. Aquí, 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 conmigo. Aquí, conmigo, conmigo, conmigo. Ahí no hay, ahí hay gente, ahí hay gente. Aquí, aquí. Vale. Si empiezas a spamear, disparamos los tres, ¿eh? ¡No, no, 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 no. ¡Avanza, avanza, avanza! Tiramos, 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 tiramos. ¡Tíratelo, tiratelo, 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 tiratelo. ¡Avanza, avanzada, avanzada, avanzada! ¡Blanco, muerto! Que siga otro. Que siga otro. Reventado, reventado, estoy aquí, el de izquierda. Seguimos, seguimos. Tres balas de AR, tres balas de AR, ¿no tenéis? Para darme. Necesito balas de suspensión, sí, señor. ¡No, blanco, 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 izquierda, izquierda! ¡Los del turno es el de izquierda, los del turno es el de izquierda! ¡Vamos, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí! Los más, bros, los más. Tiran piñas, esto, en el cuidado. Tengo 250 más. ¡Bala de suspensión! Reventado, a la Mitro, a la Mitro, a la Mitro, a la derecha. ¡Toma, a la bala, a la zona, a la carrer! ¡Aquí, aquí, Raix, Raix! ¡Sí, en escudo, sí, en escudo, sí, en escudo! ¡Cuidado arriba, cuidado arriba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Tiraos, tiraos, tiraos! ¡Tiraos, tiraos, tiraos! ¡Aquí va, aquí pasa uno! ¡Ok! ¡Me has encerrado con él! ¡Abre, me abre, me abre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Apartad, apartad, apartad, apartad! ¡Seguís, seguís, seguís! ¡Conmigo! ¡Tira la espalda, cura la espalda, cuidado! ¡Quiero que se muera así ya, por favor! ¡No, reventa abajo! ¡No, no, reventa abajo! ¡No, no, reventa abajo! ¡La grafitera, la grafitera! ¡La grafitera! ¡Tengo dos con Luma, tengo dos con Luma! ¡Me junto, me junto! ¡Tení balas! ¡Dos AML! ¡Aquí, comeadles! ¡Oh, no me entero con eso! ¡No, no me entero con Luma, no me entero con Luma! ¡Con la... ¡Tengo de moja! ¡Por favor, por favor! ¡Vaina, arriba, arriba, vaina! ¡Os vuelve para atrás, os vuelve para atrás, os vuelve para atrás! ¡Uy, lo que se conoce! ¡No se entice el agua, no se entice el agua! ¡Volver por vuestro túnel, volver por vuestro túnel! ¡Mátalo, remátalo, remátalo! ¡Mátalo, remátalo! ¡Mátalo, cuidado! ¡Necesito balas, necesito balas! ¡Mátalo, remátalo, remátalo, remátalo! ¡Bamy, Company, Louisiana! ¡Mátalo, remátalo! ¡Carlip, vais a ver! ¡No me dispara votado! ¡Mátalo! ¡Mátalo, discrete, allí, allí! ¡Buena! ¿Una bala? ¡Buonísima! ¿Está atropejado? Arriba, cuidao, buena Y bulldea, bulldea muerto, bulldea muerto Arriba, cúbrete